¿Cómo ves la liga que se nos viene en el Perú? A ver, yo siempre lo dije, la liga peruana está creciendo mucho más, lamentable por no todo el mundo, por no haber terminado la liga, la expectativa de cómo iba a ser esa final, esa semifinal, que iba a llegar a la final, entonces era emocionante, pero ahora nada, solo esperar. Y yo pienso que esta liga va a estar, palabras cañón, va a estar interesante, entonces yo quiero ver cómo va a ser y qué jugadores están en qué equipo, ¿no? O sea, representando a qué equipo. Poquito a poquito me voy enterando por las redes ahí, en Instagram, y voy viendo que Andrea también está en Hamza, y muchos jugadores están buscando sus equipos y buscando lo que tienen que buscar, ¿no? Si uno quiere, busca. ¿Cómo liga de voleibol? ¿Cuál te gusta más, Brasil o Turquía? ¿Cómo liga? Yo podría decirse que me gustan las dos. Me gustan las dos porque son muy diferentes y también son muy parecidas. Las dos son las mejores ligas del mundo, y la diferencia es que en Turquía te puedes encontrar bloqueos más altos, ¿no? Más altos. En Brasil te puedes encontrar el saque más complicado del mundo, y entonces son cosas que dos ligas diferentes, muy diferentes. Y nada, yo pienso que Turquía, Turquía para mí este año ha sido fantástico. Me da mucha pena no haber podido terminar mis dos últimos partidos, que fueron los partidos más importantes para el equipo, para poder entrar en una faceta importante y poder colocarse en una faceta importante contra Fenerbahce, equipos muy, muy buenos. Pero nada, Dios sabe por qué, ¿no? Por qué hacer las cosas. Ángela, y a esta altura del año, de la temporada, ¿qué podrías decirle a los voleylovers que esperan noticias sobre tu futuro? ¿Qué es lo que te han comunicado? ¿Cómo se está manejando tu presente? ¿En cuánto a qué equipo va a ser tu destino voleibolístico? No, sí, yo sé, en las redes he estado diciendo muchas cosas, han salido noticias, infinidades de cosas. La única que sabe la situación soy yo y las personas que están a mi alrededor. Entonces, yo podría decirse que no pierdo las esperanzas. Gracias a Dios tengo personas muy importantes a mi alrededor que siempre me están ayudando, que siempre están conmigo y que sé que no me van a dejar sola. Entonces, gracias a Dios, hay muchas, muchas, muchas propuestas de muchos equipos, no solamente en Turquía, que rechacé, equipos que rechacé prácticamente, en otros países también. Entonces, yo puedo decir que esta temporada no va a ser una temporada perdida, que de repente Ángela Leira tiene otras novedades más adelante y más al frente y nada, nada está perdido, ¿no? Escúchame Ángela, cuando hablamos por Instagram, cuando estábamos en pleno confinamiento, con más restricciones, marcábamos la importancia que para ti significa vestir la blanquirroja. Hoy por hoy, el único torneo asegurado de cara a 2021 es el sudamericano, que tendrá el equipo mayor. ¿Te proyectas al mismo? ¿Te resulta una obsesión volver a estar físicamente entera para dejarlo todo con Perú? Obvio, obvio. Yo creo que no solamente para mí, sino para muchas jugadoras que ahorita la situación está súper complicada. No solamente en equipo, sino en economía. Financieramente, las jugadoras ya no están recibiendo lo mismo que recibían el año pasado, cuando comenzó la temporada. Y yo sí estoy proyectada, súper proyectada, además, estoy comentando con mi mamá que gracias a Dios tenemos no el equipamiento al 100% aquí en casa, pero sí tenemos los instrumentos necesarios para poder llegar a un 50%, un 60% que ayuda bastante a llegar a la cancha y poder tú tener noción de que tus piernas están fuertes. Poder pararte en la cancha, por lo menos, ¿no? Hacer un peso, hacer un peso muerto, una sentadilla, liga, refuerzo de hombro y poder llegar bien. Entonces, gracias a Dios, yo sí estoy enfocada, ahorita enfocada en que esta temporada no va a ser perdida y enfocada también en ese sudamericano que yo sé que va a ser muy importante para todos los equipos. Entonces, yo, como siempre lo digo, yo siempre estoy disponible para mi selección, siempre estoy dispuesta a pelear por el Perú y ponerme esa camiseta que a mí tanto me gusta y por muchos años la representé, ¿no?